Las indicaciones para la atención de las niñas en este día por la situación que ustedes ya conocen. Se nos hizo llegar una circular de manera oficial a nombre de la maestra Bermitila Sandoval Osuna a través de mi supervisora que es la maestra Chuyita de la escena escolar 021. El día de ayer me comentaron a mí que las actividades que se tenían programadas propias de la escuela porque ya teníamos actividades propias de la escuela para este primer día se pudieran realizar dentro del aula y que en el horario de 9 a 12 las niñas no salieran salvo cuestiones muy elementales como son cuestiones que tienen que ver con sus necesidades. Estas cuestiones ya están dispuestas en la escuela, se disminaron personal de la escuela, de la parte administrativa que afortunadamente contamos para que atienda cada una en una área. La escuela tiene tres grandes áreas donde atendemos a las niñas y de manera, aparte de la escuela se determinó que se designara dos personas por área quienes van a ser las encargadas de atender las necesidades de las maestras y de las alumnas y en el caso de que las alumnas necesiten ir al baño, que es lo más común, ellas las van a acompañar para que las niñas por curiosidad no volteen a ver el fenómeno.